Un largo fin de semana que se notó en Portomont a través del incremento del parque vehicular. Por lo mismo, las fiscalizaciones en carreteras y principales accesos a la zona y en la provincia de Yanquihue se reforzaron, resultando más de 6.584 controles. Este año, los accidentes de tránsito disminuyeron en un 16%, sin embargo, los lesionados, tanto leves como graves, aumentaron exponencialmente. Sí, existen 21 accidentes de tránsito versus 25 del año pasado, es decir, 4 accidentes menos, lesionados muertos no hubo en esta ocasión, 7 lesionados graves versus 1 del año pasado y lesionados leves 14 versus 4 del año pasado. Las cifras de control que realizó Carabineros fueron de 5.899 como institución a lo largo de lo que es la extensión territorial, y con el Senda se realizaron 685 controles, lo que totaliza 6.584 vehículos fiscalizados. El factor climático también influyó en la ocurrencia de accidentes de tránsito. La recomendación de que al momento de existir granizo, si pueden ojalá detenerse y esperar que pase lo que es la granizada, lo hagan. Si es necesariamente imprescindible que se desplacen, lo hagan a una velocidad muy reducida. Y como recomendación, prendan la luz a emergencia, advirtiendo al resto de los conductores que es importante que están en una pista que no reúne las condiciones apropiadas. En forma simultánea se realizaron más de 2.000 controles de alco-test, arrojando que 26 conductores estaban en estado de ebriedad y 9 bajo los efectos del alcohol. Estos antecedentes fueron derivados a la justicia. Estamos conformes con las cifras, no contentos porque sin duda la idea es llegar a cifras cero. Es importante reiterar y recomendar a las personas la conducción prudente, la prohibición y la no compatibilidad del alcohol. Respecto de los peatones, se informó que se infraccionó a 114 personas que estando ebrias caminaban en ruta, mientras que 35 fueron sorprendidas ingiriendo alcohol, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino también la de los conductores.